Mejor es mi querido amor Que el oro mortal Es lo que prefiero Que andar en el mar Mejor es mi querido Que todo lo que prefiero Ser guiado por su mano fiel Antes que se reír De dominio del mil Y vivir en la maldad Prefiero a Cristo Y solo a Él Que lo que este mundo da Mejor es mi Cristo Que todo lo que prefiero Ser fiel a su causa eterna No quiero la fama Del mundo fatal Prefiero seguirme Yo tener su paz Antes que se reír De dominio del mil Y vivir en la maldad Prefiero a Cristo Y solo a Él Es lo que este mundo da Hasta arriba Ha habido tantas operas Tiempo atrás Todavía hay operas El mundo le hace señas a uno